Como veis hemos venido con los guardas forestales hoy, con Íñigo Martínez Solano de la Asociación Herpetológica Española, porque hemos detectado que hay un problema, una trampa artificial de anfibios, y es esta, la vais a ver, a ver, estos agujeros, por estos agujeros caen muchos animales, muchos anfibios, muchos reptiles, y es un colector de agua, quedan atrapados y con el tiempo pues por inanición, frío, etcétera, mueren, y estamos aquí, estamos aquí, pues a ver si, a ver si podemos salvarles, pero hace unos días, pero bueno, hay que agradecer a todos por su visita, ahora vamos contando, a ver que sacamos. La ruta de los bandoneeros por la tenista, ¿dónde quieres el arnés? Aquí están las dos salamanas que hemos salvado hoy, que hemos rescatado, una lleva, esta de aquí puede llevar un par de meses encerrada, y esa pues se ha entrado hace poco, se ve que una está muy delgada, y otra se ha borrado, un par de ranitas comunes, y bueno, pues algo salga un corredor, un corredor que está ahí también, pero bueno, lo más importante es que este hueco pronto se cerrará, y estos agujeros de ahí, pues estos tres agujeros de aquí, pues vamos a hablar con el ayuntamiento Miraflores, para que los cierren, y no que llegan más anfibios ni reptiles, así que nada, esto ha sido bueno, aquí estamos todos. Gracias. 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 Gracias.